Estamos hablando de legislar sobre un sector productivo de la provincia que es gravitante, que es estratégico, quizás sea el más importante en términos de aporte de Producto Bruto Geográfico. Podemos compartir que el 38% de monotributistas, pymes, empresas pequeñas, medianas de la provincia, son del sector primario, agroalimentario y agroindustrial. Y el 28,40% del empleo registrado de la provincia está en la misma cadena de este sector. Por lo cual, la responsabilidad nuestra, como dirigentes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de tener una legislación acorde a estos tiempos es de una dimensión significativa, dada la gravitación del sector a la provincia. Nos decía el gobernador en la reunión, que es la única provincia de las provincias agropecuarias, que no tiene una ley moderna, no actualizada, progresista, como tiene Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, y bueno, nos convoca, también en base a que el Poder Judicial instó en el último fallo judicial, convalidando el actual decreto 2239 del gobernador, a que la legislatura avance en la sanción de una ley, porque Entre Ríos debe tener una ley que regule específicamente en la materia. Así que bueno, esperemos que esta bicameral que se conforme, obtenga los consensos y que finalmente Entre Ríos pueda tener una ley que regule la materia. Gracias. Gracias. Gracias.